...para poder regularizar el tema de lo que es los cortes de luz y todo lo que es el expeditorio que tenemos presentado. En el diciembre de la época nos pongo nerviosos. Pero bueno, por el momento ahora se está viendo la solución en donde hay cortes de luz, en donde hubo explosiones de medidores, donde hay baja tensión de luz. Entonces se comprometió y lo está haciendo ahora con dos compañeras que entraron. Y bueno, a esperar los reclamos, bueno, se dejó el expeditorio y fue elevado. Así que tenemos que esperar pronto respuesta de lo que es el de Nor Capital, donde fue elevado el expeditorio. Y bueno, compañeros, es la respuesta que tuvimos. A seguir la lucha porque los tarifazos van a seguir porque nos pueden dar la solución por el momento de volver la luz, de ir a arreglar el medidor, de ver cómo se puede solucionar el tema de la baja tensión. Bueno, pero de ahí a seguir la lucha y bueno, lo que sí para los tarifazos no queda otra, que se vaya Macri con la luz, con el agua, con el gas, con la comida, con todo. ¡Fuera Macri! ¡Fuera Cuba! ¡Aguantenlo, compañeros! Compañeros y compañeras, que estaban al tanto en el honor, ya habían sido notificados de esta especie de audiencia pública que estamos realizando. Así que bueno, esperemos habernos asustado un poquito ante tanta impiedad que tienen ante nuestros reclamos. Así que bueno, vamos a seguir con el plan de lucha, compañeros. Esto recién comienza. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.